Acuasport Club se caracteriza por ser un espacio deportivo de alto rendimiento con diferentes disciplinas para todas las edades. Cuenta con personal altamente capacitado para brindarte un excelente servicio, además de desarrollar tus habilidades motrices. Dentro de las áreas de Acuasport Club se encuentra el gimnasio con equipo de calidad y 100% seguro, además de un entrenador capacitado y entrenado para instruirte sobre cada aparato de trabajo, así como rutinas adecuadas para tu cuerpo y los resultados que quieres obtener. El instructor de Acuasport Club, Carlos Quiroz Bonilla, comenta sobre las edades adecuadas para entrenar dentro de un gimnasio. Se tiene de repente la idea errónea de que los niños que tienen 13 años o más chicos no pueden venir al gimnasio. Hay personas especialistas que empiezan prácticamente a quitar esa idea. Cuando se tiene una atención personalizada y un plan de trabajo para cada uno de ellos, pueden venir desde los 12, 13 años en adelante. Finalmente estamos fortaleciendo tendones, articulaciones, ligamentos y también los músculos. Como te comentaba, no se va a poner un trabajo, por ejemplo, de una persona de 20 años para un niño de 13 años. Definitivamente no es así. Eso es lo que aquí en el club ofrecemos, la atención personalizada y estar vigilando precisamente cada uno de los ejercicios y secuencias que hacen las personas que vienen aquí con nosotros. El ejercicio es importante hoy en día para tener una salud óptima para desempeñar las actividades día a día, tener un mejor rendimiento físico, mejorar nuestro estado de ánimo y por supuesto, nuestro aspecto físico. Es así como Aqua Sport Club no solo es la mejor opción para ti, sino para toda tu familia. ¡Inscríbete! Visítanos en Avenida Pacheco Sin Número, Zacatlán, Puebla. Teléfono 975-4388. Aqua Sport Club.